La inauguración del Chantó de Huacuta 2019 Fuertes aplausos, que se escuche fuerte, que estamos de fiesta en la Huasteca Invitamos a las autoridades para que se dirijan a la Altar Mayor Para que realicemos un ritual de ofrenda Llegó la fiesta de Chantó Luar No quiero que lleven flores ni tampoco rezanderas Que me entierren como apago en mi perro y otros más No vayas a mi velorio si no me quisiste en vida Te espero en el purgatorio, a la hora de tu partida Allá donde vamos todos a pagar nuestras mentiras Ay, 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 el día que yo me muera Que me entierren como apago en mi perro y otros más No quiero que lleven flores ni tampoco rezanderas La luz Mariachi y Margarito Entonando van Son ese mi pueblo Que cuando era niño me daba gusto siempre verlo Zapateando está Se sodía en secuar Con la guacolota el huerfanito con sus notas Bailando se va Levantando el volto Vamos a presenciar un ritual De la madería y un cósmico Ya se ven los arcos llenos de ofrendas Con las mandarinas, las naranjas y las velas Ya vienen a comer los fieles difuntos Que cuando ellos llegan con alegría y con gran gusto Es felicidad estar aquí en mi pueblo Diferentes autoridades municipales Llenan de este arte municipal Realizando así la ofrenda Que la señora acaba de realizar Con mucho respeto presenciamos esta ofrenda En este evento de inauguración del escenario Cantó lo huejudo 2000 Bien Ahora mismo vamos a escuchar el mensaje No Muy buenas noches a todos Con mucho gusto comparto El inicio de esta importante celebración Para recordar Que se han adelantado En el camino de la vida El Chantón 1019 Más que un recuerdo La festividad Es de gran importancia Para nosotros los huastecos Pues es cuando místicamente Realizamos un encuentro Con aquellos seres queridos Con los que un día Convivimos en el plano terrenal El Chantolo Es un legado que recibimos Y conservamos de generación en generación Y es mediante la celebración Que realiza el municipio A partir de hoy 30 de octubre Y culminando El próximo 2 de noviembre Que lo damos a conocer A todos ustedes Que son Aire Agua Tierra Y fuego Mismos Que se conjuntan Con los cuatro puntos cardinales Norte Sur Este Y oeste Dando origen Al movimiento Generando una cruz Donde el centro Es para vivir Y para los antiguos habitantes Representaba El equilibrio de la vida El escenario de este año Corresponde Al fuego Y una vela encendida En este momento Siendo Las 21 horas Con 20 minutos Damos por inaugurado El escenario del Chantolo 2019 De Huejutla de Reyes Hidalgo Vívanlo Y disfrútanlo Muchas gracias Y así Seguirte y colore El ciudad de Huejutla de Reyes Queda inaugurado el escenario Chantolo Huejutla 2019 En esta ocasión Dándole vida A una comunidad Cegra Con amor A los artesanos Que realizan las velas Bienvenidos a todos Y disfrutemos el chantolo Huejutla En este año 2019 Huejutla de Reyes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Disfrutemos ahora del espectáculo Pío Musical! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!